El operativo se extendió hasta la zona occidental, uno de nuestros equipos se desplazó a Sonsonate y este es su informe. Con el fin de no darle tregua a los grupos delincuenciales y devolverle la paz a la población, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron un fuerte operativo en la zona occidental del país. En el operativo se logró desarticular múltiples estructuras criminales que se dedicaban a la extorsión, a cometer asesinatos y diferentes delitos en la zona occidental. En realidad es una estructura, específicamente con alguna de esas estructuras, de extorsión, narcotráfico. Algunos de los municipios donde se efectuó el procedimiento fueron Atiquizaya, Aguachapán, Izalco, San Antonio del Monte, Sonsonate y Santa Ana. Los detenidos serán presentados por las autoridades y posteriormente puestos a la disposición de la justicia. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.